Lo que ganes, lo que pierdas, la banda siempre te va a letrar. Me mataron, me la pasión, la droga es mi corazón, me fallé. Me mataron, me quiero ver, a mi campeón, me voy a la tablarada. La banda también loca, desde el corazón, desde el controlador. No te ganes, no te pierdas, la banda siempre te va a letrar. Me mataron, me la pasión, la droga es mi corazón, me fallé. Me mataron, me quiero ver, a mi campeón, me voy a la tablarada. La banda también loca, desde el corazón, siempre te va a letrar. Aunque ganes, aunque pierdas, la banda siempre te va a letrar.